Mi nombre es Jerónima Flores Reyes, efectivamente tengo a mi cargo a esta zona escolar 047 y ahorita pues haciendo una visita aquí a esta institución educativa de Santa Cruz de Honduras. Víctor Ramírez, Ramírez es un servidor, director de esta institución educativa y que el día de hoy pues estamos de fiesta por la visita que tenemos de supervisión y un saludo a todos los que nos puedan escuchar. Bueno, la visita es concreta, hacemos nosotros una visita cada año, hemos suspendido por la cuestión de la pandemia, lo sostenimos por dos años, pero hoy nos estamos reactivando nuevamente para conocer sobre todo el trabajo académico, el trabajo de las cuestiones emocionales de los niños, venimos nosotros a checar la cuestión de la estadística y pues también tener una reunión con las autoridades educativas, las autoridades municipales y desde luego con el personal docente. Consideramos que la visita a la supervisión es muy importante porque es parte de ese engranaje que debe haber de comunicación entre las autoridades educativas, las instituciones y desde luego las autoridades municipales y comités de padres de familia de las escuelas. Este día ha habido una reunión donde se han compartido preocupaciones, puntos de vista y se han realizado análisis de las iniciativas que se están presentando para mejorar el servicio. Desde luego para todos nosotros la preocupación siempre importante es que la escuela dé los frutos para los que está diseñada y siempre de la mejor manera. La cuestión académica presenta un compromiso del docente, un compromiso de las autoridades educativas, un compromiso también de la comunidad que se tiene que atender de manera conjunta. No podemos trabajar de manera aislada, trabajar de manera coordinada es una de las necesidades para poder lograr el objetivo educacional que se pretende, que es la formación de nuestros alumnos. Y si tenemos ese apoyo de la supervisión, de las autoridades municipales, de nuestros comités de padres de familia y desde luego ese compromiso también de los alumnos por seguir adelante, creo que los resultados que obtengan nuestras instituciones educativas serán siempre óptimos, serán los mejores. Mi nombre es Dulce Clavel Mendoza Pérez, voy a fungir como regidora de educación en ese trienio de 2023-2025. Voy a trabajar para la comunidad. Ahorita con la visita que tenemos, sí me gustaría igual de manera en particular que se apoye. Yo no participo, también puedo, vuelvo a comentar que sí voy a apoyar en la institución, ya sea con materiales didácticos o bien dicen ahorita la institución necesita mucho de un psicólogo y un estudiado. Estaríamos trabajando dentro de, para que igual se trabaje, vamos a hacer un equipo de trabajo con directores, maestros y alumnos. Estamos viendo los restagos de los alumnos, sería en las matrículas, trabajar en las matrículas para que no disminuya y no perjudique la institución. Pues sería en el tema particular que se está notando mucho lo que es el bullying. Se debería trabajar mucho en esa parte. Buscar un psicólogo, como yo comentaba antes, y un licenciado, para ver esa manera y de cómo apoyar para que nuestros jóvenes no sufran de bullying. Ahorita se está viendo un tema en donde los jóvenes llegan hasta un extremo de suicidarse. Es un tema muy fuerte que se debería trabajar. Y en la regiduría, pues ya cuentan con mi apoyo total. La etapa durante la pandemia se apoyó bastante en la educación en línea, en la educación a distancia. Sin embargo, hay objetivos educacionales que solo se pueden alcanzar cuando es el trabajo directo, cuando tenemos el trabajo presencial. Y muchas actividades de desarrollo las requieren necesariamente para poder lograrse los objetivos. Por eso sí fue difícil considerar cuáles de los objetivos no se habían logrado durante ese periodo de pandemia y que ahora, con el trabajo educativo, tendríamos que hacer un esfuerzo grande para poder recuperar algunas de las actividades que tendrían que hacerse de manera presencial como prácticas de laboratorio, por ejemplo, o prácticas de las otras asignaturas, actividades de integración de los alumnos. Y creo que hemos estado comprometidos todos para poder subsanar de alguna manera un poco lo que se perdió durante la pandemia. Ahorita que estamos nosotros caminando por las escuelas, sí nos encontramos que los padres de familia, los alumnos, pues, están integrándose nuevamente porque, pues, por dos años prácticamente se perdió esta relación, ¿no? Y los alumnos, por lo consiguiente, entonces nosotros sí consideramos que la presencia del maestro es un asunto necesario, es la persona, la presencia, el trabajo, la orientación, la coordinación que ellos puedan estar realizando con los alumnos es necesaria e importante. Sí se puede trabajar en línea, sí se puede, pero es como que más restringido, ¿sí? No hay aquella comunicación, no hay aquella palmada que se le puede proporcionar al niño porque estamos viendo que está caminando bien, o inclusive con nuestros compañeros maestros entraron en una etapa de estrés porque no sabían si el alumno realmente iba a responder en el siguiente nivel o no iba a responder. Claro, es una situación que no era solamente para nuestro nivel, sino ahora sí que para todos los niveles, inclusive hasta para los universitarios, ¿no? Pero nosotros con el compromiso y el compromiso que realmente nuestros compañeros docentes tienen, pues sí se vio afectada porque se sentían que no se estaba alcanzando ahora sí que el trabajo académico, ¿no? De la comprensión o el logro del contenido que los niños deberían de aprender no se sintieron satisfechos, yo noté que no. Inclusive las reuniones que nosotros teníamos por alguna plataforma de Zoom o de MIG y demás, pues era un poco limitado, ¿no? O sea, no es lo mismo estar en presencia, de vernos, de poder interactuar las opiniones y dar participaciones y demás, no es lo mismo. Entonces sí hay, con este regreso, digo yo, se fortalece la situación con los padres, con los alumnos, con las autoridades y nosotros aquí haciendo también pues parte de nuestro trabajo que nos corresponde de orientación a nuestras instituciones. Salza de semillas y maestra, ¿nos se puede explicar por qué viene la tortilla enchilada? Ah, la tortilla enchilada, bueno, acá en Santa Cruz, con el taco, la preparan con el objetivo de llevar un presente a algún padrino. Esta la preparan y va acompañada de sea de tazajo o de un pollo cocido criollo y lo llevan como presente para pedir a este, el ser, este, compadres, ¿no? Entonces este es el motivo que conocemos hasta estos días del por qué la tortilla enchilada. Hola, soy Marco Antonio Pérez Reyes, soy de la comunidad de Santa Cruz, en Undaco, y estamos en este momento aquí en la telesecundaria, pues viendo lo de la gastronomía de lo que pues anteriormente se consumía aquí en el pueblo. Ajá, sí. Pues platíquenos de las salsas de semillas que son muy comunes aquí en Undaco. Pues hay variedad, hay variedad, ahí está la semilla de la chilacayota, la semilla de la calabaza, la semilla de, pues, de otros productos. Por ejemplo, ustedes como verán, aquí está una salsita, salsita con, de semilla, pues, de semilla, entonces, este, es riquísima, huele riquísimo, este, sabe riquísimo y, pues, va con todo, va con un huevito hervido, con un quelitito, va con todo a esta salsita. Sí, esta semilla es una de las gastronomías de aquí de Santa Cruz en Undaco y, bueno, pues, aquí lo disfrutamos, está riquísimo. Perfecto. Y cuando se van al campo, se preparan esas salsitas. Efectivamente se preparan porque esta es el, la salsa nunca falta, la salsita nunca falta y, pues, esta es la salsa efectiva de aquí del rancho, la de semillas. Muy bien, por último, algún comentario que quisiera hacer usted al público que está viendo y a lo mejor conociendo estas salsas. Bueno, pues, a toda la, a toda la gente que nos vaya a ver por esta transmisión, pues, los invito a que prueban la salsita, la salsita de Santa Cruz nos da rica y sabrosa, hecha con semillita, chilito y guau. Están retomando todos los proyectos para encaminarnos nuevamente. En nuestro caso, tenemos proyectos de, de recuperación de conocimiento comunitario. En particular, nuestra institución ha, este, escogido recuperar la medicina tradicional. Y consideramos que este aspecto es formativo y bastante importante porque muchas veces la esencia de nuestra mexicanidad, de nuestra identidad, de nuestra identidad como, de la región propiamente, de estas culturas originarias, pues, va a ir de la mano con el conocimiento que se tenga de todos los elementos culturales que han enriquecido la vida de nuestra gente. Ahora sí que, como supervisión, también estamos reforzando, digamos, el trabajo que se realiza en las comunidades con el asunto de los proyectos del plan de la transformación que proyecta nuestro Estado en la cuestión del magisterio que se está buscando realmente que el alumno aprenda a través de su contexto, que aprenda manipulando las cuestiones que tiene dentro de su comunidad y que vaya, de alguna forma, recuperando o enfatizando situaciones muy propias como es su lengua originaria, como es su vestuario, como es su música, como son sus mitos, sus leyendas y toda esa variedad o todo ese compendio que la comunidad tiene. Independientemente de apoyar esa parte, también nosotros estamos, de alguna forma, dando orientación a nuestros compañeros con algunos talleres. Ahorita acabamos de tomar un diplomado donde precisamente se trabajó de vida saludable. Posterior, también ya está agendada un taller de risopedagogía para el día lunes y posteriormente iniciando el, más bien terminando el mes de febrero, iniciando el mes de marzo, ya tenemos agendadas dos semanas para también una motivación de matemáticas en las instituciones y de esa manera nosotros tratamos de incidir en la cuestión de apoyar a nuestros compañeros para que esto sirva de alguna forma en la cuestión de poder apoyar a los jóvenes y motivarlos para que vayan avanzando y no se descuiden y se pierdan en el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!